Y el siguiente es un informe especial en Cable Sur Noticias. En este accidente de tránsito murió un hombre de 54 años de edad. El camión y la motocicleta involucrados permanecieron por varias horas en el lugar obstruyendo la movilidad porque no había quien realizará la inspección de los hechos. No, porque está muy mal con el transporte y muy mal por la falta de autoridad, no tenemos autoridad para nada. Pasan accidentes y nadie aparece. A mí me va a contar algo que me pasó hace meses y medio, este carro me lo desbarataron por detrás un mototase y valió 1.500.000 el arreglo y nadie respondió. La policía llegó pero dieron que no podían hacer nada, ni siquiera el croquis. O sea, fueron a nada porque no... ¿Por qué día está en ese asiento? Un sobrino mío y eso ni le pagaron, le dañaron la moto y el man quedó todo arreglado, todo mal. Que no les han pagado, yo no sé qué es lo que pasa. No solo los accidentes son un problema, la congestión en la movilidad y la falta de control en las calles complican el tránsito en la ciudad. Pero que también sea parejo con todos los carros porque ahí en ahora pico aún se estacionan carros en los semáforos, les pita uno, se enojan y bueno, hay una cantidad de cosas que se está viendo que la policía no las ve. El respectivo certificado de disponibilidad propuestal y el convenio como tal fueron enviados al comando de la policía a nivel nacional para que sea suscrito por el general de la policía. En esta semana, máximo la otra semana, tendremos ese convenio aquí en la ciudad. También la comunidad le hace un llamado a las autoridades para que hagan presencia en las zonas de mayor movilidad, especialmente en las horas pico donde se presentan trancones.